Yo no quiero agua, yo quiero bebida ¿Qué más, mi gente? Yo estoy cumpliendo años hoy, mi gente, bebiendo A pesar de que yo vivo aquí en las minas, al sur de Venezuela, hermano La situación está dura, pero yo consigo para la comida y para la cerveza, mi gente Pero allá en la ciudad la norma está difícil, así vino mi sobrina María de ahí, llegó tarde en la noche Yo, sobrina, ¿y eso? ¿Usted por aquí? ¿Qué decisión, mi tío? Dios me la bendiga, ¿y cómo está mi hermana por allá? ¿Cómo está la gente? Ay, mi tío, allá la situación está difícil, mi tío Yo no tengo pareja ahorita, tuve que dejar mis tres hijos con mi mamá Y me vine para acá, mi tío, a ver si usted me ayuda a trabajar en un negocio Conseguir trabajo, no sé, en las minas, en un molino, en algo Está bien, sobrina, mañana vamos a ver qué hacemos Como llegó tarde, bueno, la puse a dormir en un mueble que hay en la casa Duerme aquí, sobrina Bueno, hasta mañana, me acuesto a dormir 12 de la noche, y empieza la sobrina Mi tío, mi tío, mi tío Y yo dormido Mi tío ¿Qué pasó? Sucede algo Ay, mi tío, disculpe, mi tío, tengo mucho frío, mi tío ¿Cuánto es frío? Y yo, ok, yo tengo un estante donde tengo un poco de cobija Fui ahí, con una cobija Tengo gasolina, arropese Hasta mañana Me vuelvo a acostar Una y media de la mañana y empieza la sobrina otra vez Tío 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 Mi tío, yo dormido Mi tío Me levanto ¿Qué pasó, sobrina? ¿Sucede algo? Ay, mi tío, aguanto el frío, mi tío Disculpe, pero tengo mucho frío, mi tío Iván, ok Fui otra vez Busqué la cobija Venga, sobrina, una cobija Arropese Me vuelvo a acostar a dormir Dos y media de la mañana Y la sobrina otra vez Mi tío Mi tío Mi tío Mi tío Mi tío Mi tío Y yo dormido Mi tío Mi tío Mi tío Mi tío Me despierto ¿Qué pasa, sobrina? ¿Sucede algo? Ay, mi tío, disculpe, mi tío Es que tengo mucho frío, mi tío No aguanto el frío, mi tío Y, sobrina, ve ¿Qué tal si hacemos si usted y yo, como si usted y yo somos esposos, mi tío? ¿Está bien? Somos marido y mujer ¿Y mi sobrina? Está bien Digo Bueno, vaya usted misma Agarre las cobijas que necesite Y déjeme dormir tranquilo Ja Data